Hago trabajos energéticos y amarres de amor. Más 51975493657, ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. ¿Sientes que la chispa del amor se ha desvanecido en tu relación? No te preocupes, recupera la dulzura perdida con un poderoso endulzamiento de amor. Renueva la pasión, renueva el deseo, renueva otra vez la emoción, esa conexión con tu pareja. Más 51975493657, es mi único teléfono, ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Actúa ahora y haz que el amor vuelva a florecer. No esperes más para recuperar, para restaurar la armonía y el romance en tu vida amorosa. Contáctame hoy mismo por videollamada, confíame tu caso y así yo voy a poder orientarte y buscarle solución a tu problema. Haz de tu relación una relación más dulce, más satisfactoria. Más 51975493657, es mi único teléfono, recupera el control en tu relación. Recupera el control de tu amor, rompo amarres y protejo tu relación. Vamos a fortalecer tu amor. Te ofrezco un servicio de corte, de protección y fortificación de parejas. Llámame ya, hazme videollamada, cerciórate que hablas conmigo. Recuerda, solo estoy en el Perú y hago trabajo para el Perú y para cualquier país del mundo.